Exploremos el mundo de la ingeniería desde una perspectiva menos glamorosa, donde algunos errores han dejado profundas cicatrices. Estamos a punto de contar cinco historias que revelan cómo las malas decisiones de ingeniería no sólo cuestan muy caras, sino que también cuestan vidas humanas. Estos son errores que nos hacen reflexionar sobre la importancia de cada lección en un campo que da forma a nuestro mundo de manera poderosa. Prepárese para sumergirse en narrativas que resaltan la urgencia de construir de manera responsable e innovadora, recordándonos que detrás de cada proyecto hay vidas y comunidades que dependen de nuestra diligencia. Descubramos las lecciones detrás de estos momentos críticos en la historia de la ingeniería. Colapso del puente Tecoumen Arrows, 1940 El puente Tecoumen Arrows, apodado cariñosamente la gallina bailarina, era una estructura ambiciosa que se extendía por Tecoumen Sound en Washington. Diseñado con un tramo largo y estrecho, el puente mostraba una apariencia elegante, pero su forma única lo hacía vulnerable a los fenómenos aerodinámicos. En un día ventoso de noviembre de 1940, ráfagas de viento golpearon el puente, y los ingenieros no anticiparon completamente los efectos que la resonancia del viento tendría en la estructura. El puente comenzó a balancearse dramáticamente, adoptando movimientos de balanceo que se asemejaban al movimiento de una gallina bailando. Los espectadores quedaron perplejos y asombrados mientras el puente seguía vibrando hasta que finalmente cedió y colapsó. El colapso del puente Tecoumen Arrows fue capturado en imágenes icónicas, que documentan no sólo una falla de ingeniería, sino que también brindan información valiosa sobre la dinámica de las estructuras bajo fuerzas externas. Este evento destacó la importancia de considerar fenómenos dinámicos, como la resonancia, en el diseño de puentes y otras estructuras. La lección aprendida de la gallina danzante, influyó significativamente en los estándares de diseño para evitar futuros colapsos debidos a fuerzas naturales. Incendio del edificio Windsor, 1991 En 1991, el edificio Windsor, uno de los hitos arquitectónicos de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, fue escenario de uno de los peores incendios de la historia de Brasil. El edificio, diseñado para ser uno de los más seguros de la región, se convirtió en escenario de una tragedia por fallas en el sistema de aire acondicionado. El incendio se inició en lo alto del edificio, donde se realizaban trabajos de soldadura sin las debidas precauciones de seguridad. El calor generado por la soldadura encontró combustibles cercanos y las llamas se extendieron rápidamente, volviéndose incontrolables. El sistema de aire acondicionado, fundamental para controlar la propagación del incendio, falló por falta de mantenimiento adecuado. El humo tóxico se extendió rápidamente por los pisos, dificultando la evacuación y provocando desesperación entre los ocupantes. Los bomberos tuvieron dificultades para combatir las llamas debido a la altura del edificio y la intensidad del fuego. El devastador incendio consumió gran parte de la estructura, provocando importantes pérdidas materiales y, trágicamente, pérdidas de vidas. Este trágico acontecimiento puso de relieve la importancia crítica de unos sistemas de seguridad eficaces y un mantenimiento regular en los edificios de gran altura. Investigaciones posteriores condujeron a mejoras en los códigos de seguridad y las prácticas de construcción, destinadas a prevenir futuros desastres similares. Desastre de Chernobyl, 1986. El 26 de abril de 1986, la central nuclear de Chernobyl, situada en la entonces Unión Soviética, hoy Ucrania, fue testigo de uno de los peores desastres nucleares de la historia. El accidente se produjo durante una prueba de seguridad en el reactor 4 de la central. Durante la prueba, una serie de acontecimientos inesperados provocaron la catastrófica explosión del reactor, liberando una enorme cantidad de material radiactivo a la atmósfera. El combustible nuclear se encendió, provocando un incendio que duró días. Las consecuencias fueron devastadoras. Además de la pérdida inmediata de vidas y heridos, la zona alrededor de Chernobyl quedó contaminada por la radiación, lo que obligó a evacuaciones masivas y dejó una gran región inhabitable durante muchas décadas. El desastre de Chernobyl reveló fallas importantes en el diseño y las prácticas de seguridad del reactor. La tragedia puso de relieve la necesidad crítica de protocolos de seguridad rigurosos, capacitación adecuada para los operadores y una comprensión profunda de los riesgos asociados con la energía nuclear. El evento tuvo repercusiones globales, influyendo en las políticas nucleares, los procedimientos de seguridad y la conciencia de los peligros de la energía nuclear. El desastre de Chernobyl sigue siendo un hito histórico, que nos recuerda los riesgos asociados con la tecnología nuclear y la importancia de la precaución en proyectos de esta magnitud. Colapso del Silver Bridge, 1967 El 15 de diciembre de 1967, el Silver Bridge, que conectaba Point Pleasant, Virginia Occidental, con Gallipolis, Ohio, experimentó un trágico colapso durante la hora pico, resultando en una de las mayores tragedias en la historia de los puentes en Estados Unidos. El Silver Bridge, un puente colgante de acero construido en 1928, era una vía crucial sobre el río Ohio. En el momento del colapso, el tráfico era intenso, con muchos vehículos atrapados debido a la congestión típica de las horas pico. El colapso se produjo debido a una falla en uno de los ojos de suspensión del puente. La grieta inicialmente imperceptible en el ojo se ensanchó bajo la carga del tráfico, hasta que finalmente el ojo cedió, lo que provocó el colapso del puente. El desastre provocó la muerte de 46 personas que se encontraban en el puente en ese momento. Investigaciones posteriores revelaron que la falla estructural estaba relacionada con la corrosión y la falta de inspecciones adecuadas. Este trágico evento influyó significativamente en las prácticas de ingeniería e inspección de puentes en los Estados Unidos. Ha aumentado considerablemente la conciencia sobre la importancia del mantenimiento regular y la identificación temprana de posibles fallas estructurales, con el objetivo de prevenir futuros colapsos y proteger la seguridad pública. Fallo del transbordador espacial Challenger, 1986. El 28 de enero de 1986, una tragedia golpeó al programa espacial de los Estados Unidos con el desastre del transbordador espacial Challenger. Este fue un momento histórico que sacudió la confianza en la exploración espacial y tuvo profundas repercusiones. El transbordador espacial Challenger despegó de Florida con siete tripulantes a bordo, entre ellos la profesora Krista M. C. Auliffe, destinada a ser la primera civil en viajar al espacio. Sin embargo, 73 segundos después del despegue, el Challenger explotó en un trágico accidente. La falla se atribuyó a un problema con los anillos de sellado de uno de los propulsores sólidos, que se rompió debido a las bajas temperaturas en la mañana del lanzamiento. La fuga de gases calientes provocó la destrucción de la nave espacial. La catástrofe del Challenger tuvo un impacto duradero y provocó la suspensión temporal de los vuelos del transbordador espacial. Además de la pérdida de vidas, el desastre reveló fallas en los procesos de toma de decisiones y comunicación de la NASA. El accidente desencadenó una profunda reevaluación de los protocolos de seguridad espacial e influyó en el enfoque futuro de la exploración espacial. Se aprendieron valiosas lecciones, destacando la importancia de la integridad estructural y la evaluación de riesgos en la industria aeroespacial.